El señor Mañeto estaba, pero en otra dependencia, no quiso dar la cara, no quiso comparecer. Cuando el señor Mañeto comparecieron sus abogados, lo que ocurrió a partir de allí es una lectura que hicieron de los reproches que tiene Mañeto respecto de manifestaciones de Víctor Hugo Morales. Y cuando se nos dio traslado, nosotros manifestamos que todo lo que allí se volcó tiene sostén, pertenencia, inscripción en las cuatro causas en la justicia criminal y correccional federal que tramitan y que involucran al señor Mañeto. Una de ellas, la más conocida, la de papel prensa, y otras tres que es por asociación ilícita y lavado de dinero, de manera que no hay en esto ninguna posibilidad de cometer delito, sea penal o civil. Porque si hay un crimen de lesa humanidad, se lo llama crimen de lesa humanidad. Si hay lavado de dinero, se lo llama lavado de dinero. Y si hay asociación ilícita, se la llama asociación ilícita. De modo que el principio elemental, diría, para el ejercicio de la abogacía, es que la imputación tiene que ser falsa para que pueda haber un reclamo. De modo que damos por cierto de que de intentarse un reclamo jurisdiccional tendrá que ser rechazado definitivamente. Efectivamente, y que inversamente el reclamo que hará el señor Víctor Hugo Morales contra Mañeto por toda la campaña difamatoria que desde la ley de medios para acá ha impulsado, tendrá que ser condignamente sancionado y atendiendo a la envergadura económica de los intereses que representa y defiende Mañeto. Y del lado de Mañeto, una vez que ustedes plantearon esto, ¿qué respuesta hubo o qué actitud hubo? Cerrar el acto. Mi mensaje es de infinita gratitud, de clamor por resistir. Hoy me ha tocado a mí ser un poco convocante, es abrumador, es extraño. Los periodistas son los colegas míos que están en estos momentos apuntándome. Yo tendría que estar entre ellos, apuntando por ejemplo a Mañeto que saliese y todos le pidiésemos explicaciones de por qué ha envenenado el país de la forma que lo ha hecho. Todos los que hablan de la división que hay en la sociedad argentina, que son los verdaderos agresores, porque hay un alto grado de hipocresía, también en esto saben perfectamente que lo que nos ha de alguna manera dividido es la sin razón de los que no habiendo sido designados para gobernar, quieren gobernar. Y en eso estamos todavía, en esa discusión que se va a resolver como tienen que ser las cosas en democracia con las próximas elecciones, las de octubre.